El Ministerio de Educación acompaña a los niños que permanecen en los albergues con actividades lúdicas enfocadas en el aprendizaje del idioma inglés. Como queremos a los niños, piensen las otras cosas diferentes, con los juegos, estudios y como aprender inglés. Las familias agradecen al gobierno de Juan Manuel Santos las oportunas ayudas y la garantía inmediata de la educación para sus hijos. Estamos contentos porque nos han traído muchos regalos para nuestros hijos, nos han dado la educación inmediatamente. Ya están estudiando, gracias a mi Dios, ya tienen sus cositas, tienen sus uniformes. O sea, demasiado sorprendido y agradecido con el gobierno colombiano.